Hubo un tiempo en España en el que tener un empleo permitía asegurar las necesidades básicas de las personas. Llegó la crisis, la población parada aumentó y el empleo se fue devaluando tanto que el número de trabajadores que cobran por debajo del salario mínimo se ha multiplicado por dos desde 2004. Yo soy la carne de cañón, soy la primera oleada de las consecuencias de esto. En el que cobraba por 60 y pico horas a la semana 500 euros. Tengo un sueldo diario, más o menos las horas rodean en torno a las 8 horas diarias. El sueldo es de 26 euros diario. Y te están pagando 3, 4 euros, lo veo como salario de esclavo prácticamente. En tu casa te corta la luz y te cuesta apagar el agua, pues sabes que estás bajo el umbral de pobreza. Cuando te cuesta a veces llenar la nevera, claro que lo sabes. Con 500 euros realmente no nos llega ni para comer, como mi padre nos ayuda con los gastos. Con 350 euros al mes yo creo que nadie es posible de sobrevivir ahora él solo, en una casa él solo. Pero si lo he notado en mi casa, evidentemente como es peor, mucho peor. De la sensación del frigorífico vacío. Ya la carne es un lujo. La estabilidad laboral también se ha convertido en un lujo, con el aumento exagerado de las jornadas parciales y el abuso de la contratación temporal. Y como muchos te hacen contratos de 6 meses, que tienes que dar gracias. 6 meses, luego estuve 5 y luego otros 5. No me hacen indefinida, quiero decir, no me vuelven a renovar el contrato porque me tienen que hacer indefinida. El punto central es que no tengo contrato. No me pagaban ni transporte ni nada, ni agua para sobrevivir todo el día, ocurraba mañanas y tardes. El aguantar, ¿no? Yo muchas veces cuando he hablado de esto la gente siempre dice, no, tal, pero como tú hay muchos, tienes que aguantar. Y claro, yo lo primero que pienso es, mal de mucho, consuelo de tontos. Trabajando dos días no puedes llegar a tener un salario bueno. O sea, yo iba a comisión completamente, todo lo que podía vender era lo que ganaba. Trabajar para ser pobre. Si queremos salir de esta situación, no se puede salir nada más que de una manera, que es trabajando más y desgraciadamente ganando menos. Se habla de un chiringuito en la playa donde más o menos no se sabe cuándo, se sabe cuándo se empieza, no se sabe cuándo se acaba.